Presenta el micro del Dr. Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia, Avenida España 799, Clínica Modelo. Muy bien, ahora sí, ya lo tenemos del otro lado a través de Zoom. Martín, ¿qué tal? Bienvenido, informadísimas. Andrea te saluda, ¿cómo estás? Hola Andrea, buenos días, ¿cómo estás? Saludos a todo el equipo y bueno, a Cecilia que la vimos ahí herida, pobre. Ahí está, sí, exactamente. Bueno, por lo menos, a ver, no es nada de estética que se tenga que hacer y dentro de todo deseamos que la sacó bastante barata porque no tiene que intervenirse quirúrgicamente. Pero bueno, Martín, vamos a lo nuestro, vamos a este tema que también, bueno, estamos en un mes especial, estamos en el mes de la concientización del cáncer de mama y el tema que vos querías traer precisamente aquí en Agenda es la detección temprana, ¿verdad? Así es, este es un mes muy especial, si bien es algo que debe hacerse durante todo el año, no solo en octubre, es como que todas las instituciones de salud y de educación hacemos hincapié en este mes sobre la concientización sobre lo que es la detección temprana de la patología de mamaria. A ver, cuando hablamos de detección temprana, Martín, estamos hablando del autotest, estamos hablando de recurrir al médico con periodicidad, estamos hablando de conocer antecedentes también que tengan por ahí nuestras madres, nuestras abuelas, ¿cuáles son todos estos factores a tener en cuenta? La realidad es que en Argentina se detectan alrededor de 19.000 nuevos casos por año, ¿sí? Y de estos 19.000 casos, alrededor de un tercio de esas pacientes o de esos pacientes, porque también es importante recalcar que se den hombres, pueden llegar a fallecer, ¿sí? Porque uno también a veces depende del medio en el que se mueva, ve lo que es la patología de acuerdo a la gente que tiene al lado, pero tenemos que tener en cuenta que la Argentina también es Tierra del Fuego, también es Jujuy, ¿sí? También es Misiones, entonces las realidades de esta patología son diferentes en los distintos lugares del país. No todos los lugares tienen la misma accesibilidad, por eso que es una enfermedad que tiene esos números tan importantes, ¿no? Y si bien se da mayoritariamente en mujeres, como decíamos, se da 100 veces menos frecuente en hombres, es importante también realizar los estudios. Lo que es la detección temprana tiene que ver con un examen periódico anual que se hace el paciente o la paciente con el médico y de los estudios por imágenes, ¿sí? Los estudios por imágenes que se realizan fundamentalmente son la ecografía, mamaria, la mamografía y en algunos casos la resonancia. El autotest y al verificarse todos los días las mamas, hacer una buena semiología, así que palpar abajo en la areola, en el tesón y en los cuatro cuadrantes de la mama es importantísimo, pero las imágenes detectan generalmente las lesiones entre un año y medio y cuatro años antes. Y eso es un poco lo que quería traer a la agenda porque el cirujano plástico tiene un papel en todo esto, ya que muchas veces se atienden personas que por ahí no han, son jóvenes y por ahí no han tenido control todavía ginecológico o con el mastón. Entonces es fundamental ante cualquier intervención, ya sea estética o reparadora, pedir buenos estudios para poder analizar la glándula mamaria y con esto poder detectar patología a tiempo, ¿no? Bien, porque hay que decir que, por supuesto, no hay una edad para que se desarrolle este tipo de patología que entendemos, doctores, es asintomática, digo, más allá de que uno pueda detectar algún pequeño bulto, alguna protuberancia, digo, no genera ningún dolor. No, en general el cáncer no duele, sí podemos palpar algún bulto, sí podemos palpar algún nódulo, podemos tener alguna secreción extraña por la ariola y el pezón, pero en general es algo asintomático, ¿sí? Por eso en la detección temprana son hallazgos que se hacen cuando todavía no se palpa nada, cuando ya se palpa algo, ya, bueno, la mayoría de la patología, por suerte que se cura en la mama, es benigna, no quiere decir que con esto salgan a palparse las mamas en otro nódulo y se preocupen, sí, sino que hay que ocuparse, ¿sí? Como decimos, la mayoría de la patología es benigna, pero hay algunos casos seleccionados que la patología es maligna. Y tiene factores que son predisponentes, y hay un caso que es, algunos cánceres son hereditarios, que son alrededor del 15%, pero después hay otro montón de cánceres mamarios que no son hereditarios y que tienen factores de riesgo sobre los cuales se puede trabajar, ¿sí? Sobre la alimentación, el sedentarismo, la obesidad, los niveles de estrógenos, que a veces hay gente que se realiza inyecciones, ya sea para voluminizarse en el gimnasio, o con esto, este tema que está también de los anticonceptivos, de los chips hormonales, bueno, hay que ser cautos con todos los manejos de hormonas externas al organismo, porque también nos pueden traer alteraciones a nivel mamario. ¿Cuánto ha avanzado también, digamos, la medicina y la cuestión más estética para hacer una reconstrucción mamaria en caso de una paciente que, bueno, ya haya podido, digamos, curarse, ¿no?, de la enfermedad? Y la realidad es que esto ha cambiado muchísimo, anteriormente solamente se podían realizar grandes colgajos para poder cubrir la zona que quedaba de la mastectomía, y como hablamos en alguno de los micros anteriores, hoy por hoy nos manejamos muy bien con expansores, con lo que es la lipotransferencia, que es tomar grasa de algún otro sitio del organismo y colocarlo en la zona de la mastectomía, y bueno, y también hay casos seleccionados de lo que es la reconstrucción inmediata, que se puede realizar en el mismo acto que se hace en la mastectomía, realizar la reconstrucción. Bien. ¿Hay algunos mitos, doctor, en relación a esto, a la posibilidad de, bueno, de desarrollar la enfermedad, teniendo en cuenta que, a ver, muchos vemos por ahí información que tiene que ver con, bueno, el formato de los corpiños, lo que tengan, ¿no?, los corpiños para, bueno, para usarlos constantemente. ¿En estas cuestiones también hay muchos mitos? ¿Con el tema del cáncer? Sí. No, sí, hay, como todo, hay diferentes versiones, pero lo que se tiene que dar la gente acá, puntualizado, es que hay que hacerse el control, hay que consultar al ginecólogo, al mastólogo, lo mismo las personas que ya han sido intervenidas, tienen que hacerse un control anual, y esto es algo que es una cuestión de responsabilidad individual y de responsabilidad social. Creo que ese es el mensaje que hay que darle a la gente y es lo mejor que pueden hacer para poder detectar esta enfermedad a tiempo. Totalmente. Doctor Martín Fernández, le queremos agradecer muchísimo, por supuesto, seguramente el lunes que viene estaremos aquí nuevamente desarrollando algún otro tema. Gracias, Andrea, y saludos a toda la audiencia. Gracias, buena jornada. El doctor Martín Fernández pasó aquí por informadísimas en este micro, Hope Aesthetic, si quieren contactarlo, bueno, aquí... Presentó el micro del doctor Martín Fernández, Hope Aesthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia. Avenida España 799, Clínica Modelo.